Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 29. Lo siento amigos, hoy empecé un poco tarde. Vean, no, te me acabo de preparar chicos. Chicos, repito una manucha y no me ven lo que me hizo. O sea, ¿qué crees que soy o qué? Sí, o sea, vean, vean esto. Pero esas son las buenas. Sí, son bien ricas. ¿Vean? Chicos, pues ya aquí tenemos unas sodas que no son de México, creo que son de Estados Unidos. Entonces vamos a probarlas a ver qué tal están. Ya habíamos probado unas de estas marcas y estaban muy buenas. También hemos probado las de unos chinos, japoneses. Sí. Que también saben buenas. Pero vamos a ver qué tal. Nuevos sabores, hay que probar nuevos. Sí, nuevo refresco, pues. Diferentes, vamos a ver. Este se supone que es de... Piña para la viña. ¿Cuánto salió? Todos salen como 70 balos. Es que me costan bien caros porque... Salen por todos. Huelve a jugo de naranja. ¿De qué dijiste? ¿De naranja? Piña, ¿no? Sí, ahí se pide. Se supone que ese es de... A ver. Piña. A ver, a ver. Piña. Piña y naranja. Me gusta. Piña. Yo la compraría. Yo la compraría así para el calor. Sí, está bueno. No. Casi ni siento que tiene tanto. Miren, luego tiene... Tiene pedacitos de naranja. No sé si se alcanza a ver. Ah, sí, sí, sí. Sí siento. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero tiene pedacitos de naranja. Un refresco con pedacitos de naranja. Nunca había visto. Ni en los de aquí de México. Mési, mi favorito. Muy bueno, ¿eh? Mési me dio un 9 de 10. Es fácil. También me gusta Cristiano Ronaldo y Neymar. Muy rico. ¿Quién abrí ahora este? Este es... Este es... Este es... Uva naranja. Uva naranja. Este también tiene... No, no tiene. Ah, no sé si tiene. También tiene como pedacitos. ¿Sí tiene? Sí, fíjate abajo. Aquí está acá abajo. No se le notan más porque este está aquí. También tiene pedacitos. Este es color colorado. No sé si le pensan a ver. No, no sé si le pensan a ver. Pero es que apenas con la... Pero es que... Pero tiene para estos como de fruta, ¿eh? Muy bien esos refrescos. Uva naranja. Bueno. Huele a uva. Igual a naranja. Efectivamente. Más agua que naranja, pero sí. El color va que es más naranja. Pero es así. Esa huele a más naranja. Está muy rico. Huele a más agua. Está bueno. Está muy bueno. Pero... En boca... Es como una falta. Es como una falta. No, o sea, como los que hacen así, catar. Bueno, pues tenemos colores anaranjadizos. Con un poco de suciedad. De... En boca... En boca... En boca... En boca... ¿Por qué? ¿Y cómo sabe si sus dientes no tienen una comida antes? Bueno. Huele más a uva. Y sabe a las dos. A mí se me juro que sabe mucho a uva y naranja. Huele más a naranja. Y también tiene pedacitos de... De comida. Bueno, de fruta, me imagino. Los dos están muy buenos, la gente. Pero yo creo que le doy un poquito más a este. Espérate. No más. No más para ver. No más para ver. A ver, vamos a... Vamos a probar. Este es de... Funghal. Sí. Funghal online. Frutas pasionales. ¿Cómo? Y ni mono. Aquí vienen como unas peras con... O sea, como el... Como si estuvieran echadas a perder. O hay un comentario donde decían que eran de roscas y... Eso está sucio. ¿Dónde? Ahí. Todo eso está... Sí, sí. Como... No, tiene como... Oxido. Como oxidado. Sí, como oxidado. Hay que limpiarlo bien. Sí. 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 Nosotros vamos a tomar el óxido de... De mil días. Sí. Mijo. Sabe que le metiste a la copa A la de esta ya Nada Nada No, pues que Me da café, panizos de café Ahí tiene su café Ah, pues no lo que es Que huele Hijo Si quieres meterle la pinche nariz No, sos cochilino No sé a que huele A ver Una fresa Una buena fresa Una buena fresa A ver En fruta A ver Si noto como un sabor a pera Muy dulce Con un poquito de cítrico Muy dulce Numero Un saludo Un saludo Con un agua Un saludo Y amor Un saludo Un saludo